Muchas gracias, Román. Bueno, muchas gracias a Rutezcom por permitirnos estar otro año más por aquí. También gracias a vosotros por estar en estos horarios tan intempestivos. Como suele ser habitual, el sábado nos quedamos los colegas. Empezamos directamente con la charla. Bueno, yo soy Pablo Sanemeterio, me conocéis un poco por el cansino de WhatsApp, aparte de Danito. Soy ingeniero informático y máster de seguridad por la Universidad Politécnica de Madrid. Trabajo en telefónica y mi Twitter está ahí. Conmigo viene José Miguel Cañete. Qué bueno. Soy quizás un poquito más mayor, por eso de licenciado en informática. Y tengo otra carrera muy diferente a la parte de informática. Es diplomatura en empresariales, por intentar mezclar un poco los dos mundos. También por la Complutense. También tenéis ahí mi Twitter. Y bueno, pues soy compañero, tengo la suerte de ser compañero de trabajo de Pablo. Y es ahí donde nació un poco toda esta colaboración, toda esta idea. Que bueno, pues ahora os vamos a comentar y esperamos que os guste. Ahora os contamos. José Miguel es una de las personas estas excelentes que te encuentras de vez en cuando en telefónica, capacitada y me dejó alucinado en una despedida de un compañero con todo lo que sabe de... Vamos, que me deja algunas veces no lo ha dado. Bueno, al lío. Un poquito, un primer disclaimer. Lo que vamos a enseñar no es un producto finalizado, ¿de acuerdo? No es una solución como tal. Son una serie de ideas y de aproximaciones que hemos hecho en cuanto a vigilancia en los hogares. Y bueno, también puede ser aplicado a las empresas. Al tiempo que vas entrenando o empezando a practicar, yo tengo que decir también como disclaimer que en la vida había trabajado con hardware. Josemi, creo que sí. Tienes una ventaja. Y la verdad es que hay una cosa cierta. Y es que a la vez que vas avanzando te vas encontrando con problemas y los vas corrigiendo. Como en el software también. Lo vas a hacer el software, lo corriges a mano y en el hardware pues lo tienes que pedir a China. Y también un pequeño matiz. Alguna vez me habéis preguntado en la charla. Drone, yo lo he tomado por vehículo no tripulado. Vehículo no tripulado aéreo o vehículo no tripulado terrestre. Por eso tenemos dos soluciones. Y tengo, como todas las charlas, una encuesta. ¿Quién vive en una casa? Por suerte todos los que estamos aquí vivimos en una casa. Pero, ¿quién no escucha ruidos en esa casa? Todos, ¿no? ¿Soy solo yo? Vale, gracias. Entonces, toda esta charla gira en torno a un amigo que se compró una casa. Casita. Bueno, la verdad es que el chaval tiene, bueno, tiene pasta pero no tanta. Es más bien como esta, la casa. ¿De acuerdo? Entonces, lo típico que hacen los amigos, te invitan a ver tu casa, de mira qué pedazo de casa me he comprado, nos tomamos una barbacoa, estás allí ya hinchado de comer y te hace la pregunta que siempre, siempre os habrán hecho si te ponen los pelos de punta. Te dedicas a seguridad, digo, ¿por dónde vas? Sí. Vale, entonces, mi amigo me empieza a contar, bueno, pues eso, que se ha comprado la casa, pero que empieza a tener lo mismo que te pasa cuando te compras una casa o lo mismo que te pasa cuando tienes una novia que está buena, que tienes miedo a que te la quiten. Entonces, bueno, me empezaba a decir, es que por aquí me pueden entrar, por la ventana, por las terrazas, tengo pensado poner rejas, pero si me ponen una escalera subo, toda esta locura. Y además, para más inri, el comercial de turno de seguridad ya había pasado por allí por la casa y había dicho que habían robado los en el barrio y que estaba todo muy seguro y que, bueno, que su casa no tenía sistema de seguridad. Entonces, bueno, él llamó a las dos principales empresas de seguridad que hay en el mercado y le dieron dos presupuestos, curiosamente, del mismo entorno, más o menos 600 euros, solo por ponerte los detectores de apertura de ventana, los sensores de movimiento con camarita, etcétera, etcétera, una cámara web, ¿no?, desde luego, y 40 euros al mes. Entonces, me empezó a contar toda la problemática y me dijo, claro, tú te dedicas a seguridad, pero la seguridad en la vivienda, normalmente, pues, la gente suele tener perros. También es una opción bastante buena, pero que si yo soy malo y me quiero meter en tu casa, ¿cuánto me cuesta un filete de carne con un poquito de veneno? Para al menos mandártelo, si no al otro barrio, si al veterinario, una temporadita. Y también se basa en esta serie de otros elementos, que son sensores de apertura, de presencia, los detectores de movimiento con cámara, la típica centralita, todas esas cosas. Entonces, bueno, empecé a explicarle un poco las diferencias entre lo que me dedico y lo que me estaba comentando. No llego al nivel, evidentemente, de estos dos monstruos para nada, pero, bueno, nos dedicamos a lo que se llama seguridad lógica, o sea, nos llamamos a ciberseguridad, si la queremos llamar así. No nos dedicamos a este tipo de seguridad. Lo que pasa es que, claro, en eso que se lo vas contando, te sale el típico debate también de seguridad lógica versus seguridad física y también sus implicaciones. Yo, desde que hice el máster, creo, ya hace seis años, ya ni me acuerdo cuántos son, seis, siete años, siempre se oye ese eterno debate y ese eterno rumrum de que los que nos dedicamos a la seguridad lógica estamos debajo de los que se dedican a la seguridad física porque tiene más presupuesto o lleva más tiempo. Y, en el fondo, pues, mi amigo me propuso un reto, que es, bueno, pues, segurízame la casa por menos de 600 pavos. Entonces, evidentemente, cojo y, como siempre se dice la frase típica española, para convencerte. No hay huevos. Así que lo primero que hago, pues, es empezar a mirar cómo lo podría resolver, sobre todo porque, además, vi un poco los presupuestos que le dieron. Tenía 80 euros por una alarma, 150 por los sensores de movimiento con cámara, 800 por una webcam. Y, pues, pensé enseguida en robots, que en el fondo los robots están… La automatización en general de tareas se está generalizando en el mundo. Tenía robots que preparan los cócteles, robots que recogen las bandejas e, incluso, ya en los informes del presidente de los Estados Unidos, aparece ya con una probabilidad del 83% que se automaticen tareas con un coste por hora inferior a 20 dólares. Con lo cual, son todas las tareas, digamos, de menor valor añadido. Y, como me planteo también el abordar el proyecto, pues, un poco como hacen en el Ejército. Llevan mucho más tiempo que nosotros en estas cosas. Dices, hay cinco ámbitos de guerra. Está el ámbito de tierra, el ámbito de mar, el aire, el espacio y el ciberespacio, que es el que se añadió recientemente en 2011. Entonces, bueno, lo primero que hacemos es descartar el mar, porque no voy a ir a hundar la casa de mi colega y la piscina no le interesa cuidar, vigilarla. Aunque también quiero deciros que ya cada día hay más robots submarinos y elementos que están vigilando el mar. El espacio lo quitamos, pues, porque a mí me da un canguelo que te caga subirme un cohete de estos. Y, por último, el ciberespacio, más que nada porque a mi colega le daba igual. Ya tenía la wifi securizada por defecto, porque le viene ya el router con WPA2 y ya sabemos todos que es súper seguro y ya no le preocupa nada más. Entonces, ¿qué hacemos? Pues, bueno, para la parte de tierra lo primero que pienso es que tengo que hacer algo de coste bajo, una plataforma que me permita moverme y pienso en un cochete dirigido, que es lo primero que veo así baratillo. Y para el aire, evidentemente, un dron. ¿Cómo se suele patrullar por tierra normalmente? Pues, suelen ser una serie de vehículos autónomos o personas o coches en los que van personas que van con sus ojos mirando en búsqueda de anomalías o presencias que no autorizadas en determinadas zonas. También suelen estar conectados a una unidad central o a un sitio por radio en el que reciben órdenes o alertan de ese tipo de anomalías y, como ya he dicho, son autónomos. Entonces, bueno, lo primero que empezamos es con la parte terrestre. El coche, ¿le veis? Es un coche teledirigido. Según lo recibo, lo primero que hago es ponerle pilas y ponerme a jugar, como todo un niño pequeño. Y lo que veo es que no vale la pena, como decía Raúl, meterme en los temas de 43339, creo que era, ¿no? No sé si le he metido un 3 de más. Porque más que nada es que cuando al segundo le daba el pulso patinaba que te mueres. O sea, eso no va... Iba para adelante, pero iba para adelante culeando. Entonces, lo primero que hago es, vale, lo destripo entero, hago otro tipo de ingeniería inversa y lo que encuentro es una placa como esta, con 8 transistores y 4 cables, bueno, y los de corriente. El motor, este es para cuando iba, los motores en general, tanto el de la izquierda a la derecha como el de para adelante y para atrás, son una serie de motores que en función de si la luz, la corriente eléctrica, los electrones van en este sentido o en este otro sentido, pues giran para adelante o para atrás. Por eso tiene todo este lío de 8 transistores. Que en el momento en el que, claro, yo lo de los transistores lo veo un poco duro y hay esta serie de chips que te permiten montar ese circuito de corriente en un sentido u otro para dos motores directamente y permitiéndote el habilitarlo o deshabilitarlo. Tienes el enable del motor 1 y en función de las dos entradas que tiene aquí, el input 1 y el input 2, te va a ir en la luz, con los dos a cero no va a ir para ningún lado, con uno y cero va a ir en un sentido, con cero y uno en el otro sentido. Y todo porque la corriente de salida del output está aquí, lo mismo en el otro motor. Este otro lado es el otro motor, por ahí tienes la alimentación del chip y por ahí le están metiendo el voltaje que es el que va circulando por el motor. Como quiero que sea autónomo en movimientos, lo primero que tengo es sensores. Me voy a buscar un sensor de presencia de infrarrojos y un sensor de ultrasonidos. Me puse a trastear un poco con el de ultrasonidos, le di alguna cosilla que no me gustó y le monté los de infrarrojos, que son los que tiene ahora puestos. Pero he aquí que he estado haciendo pruebas y he encontrado uno de los problemas que tienen los de infrarrojos y es que de día te dan presencia todo el rato. Con lo cual yo los quitaré en un modelo posterior y seguramente o los proteja con algún filtro o los pongo con un sensor de presencia de estos de ultrasonidos. Autónomo en batería, tenía que ser autónomo en batería. Me he dejado dos cosas por aquí atrás. Tenía que ser autónomo en batería. Entonces, lo primero, una pila. ¿Para qué te vas a complicar? Lo primero que sea la pila de Rutezcon. Y lo segundo, que le pongo para que tenga cargadores inalámbricos. Esto lo podéis encontrar ya en el IKEA. Pero vamos, yo se los pedí a China. Tienen un TAC aquí inalámbrico y una base donde la conectas a la corriente y aquí cuando se conectan se pone a cargar, como una rumba prácticamente. Me has evolucionado con una rumba. Por el mismo cargar cuando quiere. Luego, tiene que tener visión, como hemos dicho, como los vigilantes. Te vas a poner una cámara, evidentemente también que sea infrarroja, porque si por la noche si no te vas a quedar 12 horas sin visión, pues por la noche no vas a pillar nada. Y unos aritos de luz infrarroja. ¿Cuál es el problema de esta solución? Que esta es una de las primeras que empiezo a ver de que te equivocas y la empiezas a enfocar mal. Por lo que estáis viendo, le tengo que meter una pila de 12 voltios y ya eso no iba con la alimentación. Yo quería que estuviera conectado a la alimentación y cargara. Pero este aquí, que Josemi, una semana antes de que estemos por aquí, ha encontrado esto, que me sale por el mismo precio que la cámara normal y encima de regalo me lleva dos infrarrojos a los lados. Me lo ha convertido en el Johnny número 5. Y lo divertido además, adapta la base. También eso es otra de las cosas que he aprendido en este proyecto. Tira para adelante como puedas. Engancha un taladro, traca, traca, dos tornillos, quita la carcasa donde estaba antes enganchado a presión y a correr ya está enganchado. Para detectar anomalías, te vas a buscar y encuentras dos tipos de software. El primero es Motion, que lo conoceréis muchos, que básicamente lo que hace es tomar una primera captura de la zona en la que está vigilando y cada vez que hay una anomalía te la marca y te detecta. Te permite ejecutar scripts y cosas así. En esta la cogí en una oficina de telefónica, que veis la cara del colega en medio del curro diciendo qué hace este hombre con el Johnny número 5. Y luego con OpenCV, que es una librería de tratamiento de imágenes, que te permite hacer muchas cosas, pues entre ellas te permite hacer parte de inteligencia artificial y reconocimiento de elementos. Viene precargado con una serie de reconocimientos faciales, de frente, de perfil, de medio cuerpo para arriba, de medio cuerpo para abajo, de cuerpo entero. Y te permite hacer cosas como esta, en la que se va acercando uno y los cuadraditos son las detecciones que ha ido obteniendo. Con lo cual ahí, en el momento en el que ya tiene una serie de detecciones, ya podemos generar alertas. También tienes problemas, ¿no? Cuando te cae la cara en medio de la cruz esa, no te la detectan ni a tiros. Pero bueno, y también tiene una ventaja, con gafas. Muchas veces he oído alguna vez decir que los reconocimientos faciales no funcionan con gafas, pues estar menos con gafas, a mí sí que me detecta, incluso con una barra en medio. Por la noche también, en pijama con foto indecente. Y incluso haciendo un poco de cale borroca. Si te pones así con la mantita así tapado, te detectas si no tienes las gafas. Si tienes las gafas ya pasas un poco más desapercibido. Otra cosa también que tiene buena esta librería es que le puedes entrenar para que detecte otras cosas, otros patrones, aparte de los que ya tiene. El problema que tiene es que entrenar, primero tienes que saber y aparte consume mucho tiempo. Yo lo entrené para intentar detectar códigos QR, como ese que veis ahí, y el problema es que las detecciones que me salían fueron esas. En lugar de hacerle 20 rondas de entrenamiento, que es lo que te recomiendan, dice 10, para que en lugar de estar ahí 10 horas esperando, fueron 4 y media. Y igual los elementos que le puse no eran los más adecuados. Eso también. Con lo cual las detecciones, pues bueno, pilla uno bien y la plantita también es un código QR. También detección de intrusos. Tenías otra serie de elementos, como PIR, que al final no lo he llegado a montar, pero que son elementos que te permiten ir detectando presencia en base a infrarrojos. Lo voy a ir arrancando porque se acerca el momento de la demo y si no, vamos a ir perdiendo tiempo. Entonces, esta serie de elementos se suele poner también en muchos elementos de iluminación. No sé cuántos tenéis iluminación de esta que tenéis que ir poniendo así la mano, que tenéis que ir poniendo así la mano y se enciende y cuando estás quieto se vuelve a apagar y venga a poner la mano, y venga a poner la mano. Bueno, pues esta serie de elementos funcionan relativamente mejor. En principio te detectan por el calor del cuerpo, con lo cual te va a ir dando presencia constantemente si estás ahí, aunque estés quieto. Entonces, es una forma de segundo factor de presencia aparte del propio análisis de las imágenes. Como centro de notificaciones, comandos y demás, que también tenía la parte de una patrulla normal, que sería la radio, yo lo cogí en Telegram. No sé si está Danito. ¿Danito estás? Hola, Danito. Está tirado, tío. O sea, está tirado. Es Python, sí, no te gustará, pero está tirado. Y le he programado para que cada vez que detecte, pues eso, que te detecte uno de los patrones, te mande una foto al Telegram y aparte todos los comandos de manejo de la cámara para arriba, para abajo, izquierda, derecha e incluso del coche se pueden mandar a través de Telegram. Y autónomo respecto a Internet. Esta es la parte que yo tengo quizás un poco peor. Esta no la tengo de todo desarrollado. La patrulla, o sea, mi idea es que el elemento salga de patrulla y se vuelva a la base de carga. Para ello, le pondré una serie de balizas de momento. Me gustaría que reconociera elementos y dijera sí, ya, mesa, tal, y evitara. Pero, como habéis visto, el entrenamiento no ha sido de lo más exitoso. Entonces, queda pendiente por aquí meterle la parte de patrullas programadas, aunque le puedes lanzar ahora desde Telegram a la patrulla. Te falta la parte de guardar las fotos, porque a día de hoy la potencia de cálculo de esta Raspberry, no sé las últimas, pero esta es de las primeras, y hacer un análisis de estos, de detectar la cara, tarda un montón. Entonces, lo que hago es coger las fotos y mandárselas al PC, que va a ir más rápido. Entonces, si no tienes internet o no tienes la Wi-Fi, pues te tienes que guardar las fotos o hacer tú el procesamiento interno, que es una mejora que queda. Y, en caso de que lo vea un poco más adelante también, la parte de que te vengan los ladrones con inhibidores Wi-Fi y demás, la posibilidad de instalarle algún tipo de conectividad GSM, para que te mande un SMS de que, oye, no hay Wi-Fi, o hay alguien que te ha dejado sin internet. Y otra de las partes también importantes es quién controla el cacharro. Y la verdad es que ahí tengo que reconocer que quizás no es la mejor idea, pero lo controla Raspberry. Entonces, David Meléndez, que es otro genio, bueno, es un genio en esto, y ya presentó aquí un dron y uno andando y tal, en Hackron tuve la suerte de oírle en una charla en la que decía que no solo de frambuesas vive el hacker. Y al principio me quedé así un poco diciendo, pero ¿qué dice? Pero, joder, qué razón tenía. Dicía que la Raspberry se cuelga, la conexión de internet se cuelga, se cuelga un montón. Y además te deja con cara loco. Los servos son un infierno manejarlos. Entonces, bueno, otra de las cosas también que he aprendido, que quizás con Raspberry no sea lo más indicado para según qué cosas. Y la parte de costes, que quizás ahí es un poco donde quería llegar también para ver que llegaba en un coste que no me pasara de estos 600 euros que tenía de presupuesto. El coche son 16 euros, la Raspberry unos 25, la cámara con los infrarrojos 25, el cargador y el receptor key, pues unos 21, 22. Los dos sensores de infrarrojos a euro más o menos y el sensor PIR unos 5 euros. Todo esto está comprado con prisas, también os digo. O sea, esto es igual, si lo puedes comprar en alguna tienda con China en lugar de en otros sitios que vas con un poco de prisas, mejor de precio. Y vamos a tirar la demo. La demo, los que no queréis salir, por favor, taparos. El coche le tengo conectado por Telegram. Voy a aprovechar y lo voy a poner con la web directamente. Por Telegram web. Os lo digo en serio, si no queréis salir, taparos, que haya que va. Le pido que tiene una foto. Y ahí la tienes. Tiene comandos también para el Motion, tiene comandos para que te haga streaming, tiene comandos para mandarte un vídeo. Si los queréis, os los enseño luego, por no perder mucho tiempo ahora en la presentación. Por cierto, no he dejado… Ah, el mando está ahí. Vale. Y la que voy a hacer en definitiva es la de patrulla. Vale. Le pongo el comando y que salga de patrulla y que sea lo que Dios quiere. La baliza es esa caja que habéis visto. Entonces, en lo que va a salir ahora de patrulla, se va a poner a andar un poquito para adelante y si encuentra la baliza, se parará y se pondrá en un modo de vigilancia, que son tomar fotos y ponerse a analizar en busca de cajas. ¿Sí? Qué majos sois todos. ¿Cómo os queremos? Tengo que comprarme un Telegram de Pega, como el de Chema, una cuenta de pruebas de Telegram. Sois muy majos. Venga, venga, dale un poquito más. Serios originales, no pongáis solo pollas. Ah, ya, a ver si la pilla ya. La pilla ya. Ah, ya, 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 ya. Debe salir un mensajito que se pone patrulla. Se pone en vigilancia. Vale, pues ya se pone en vigilancia, ya ha encontrado la baliza y ahora se pone a, a lo que os decía, se va a poner a coger fotos. El problema es que creo que estáis un poquito lejos para que se os pueda ver. Pero bueno, en caso de que detectara una cara, mandaría una foto a este mismo sitio del Telegram y una vez terminada la vigilancia, que le he puesto unos 15, 20 segundos, se volverá para atrás para volverse al punto de salida. Bueno, ya se está yendo. Me podría haber puesto yo para que me sacara a mí. Vale, y ahí se va para casa ya y se quedaría esperando. Y bueno, pues ya habéis visto la parte fantástica del coche y a mí me tocó, pues un poco, quizás la parte que Pablo no llegaba. Y bueno, pues intentamos echarle una mano porque me parecía algo, pues realmente bastante apasionante. Entonces, en las primeras conversaciones, pues empezamos a pensar un poco, pues cómo sería el modelo del dron. La primera vez, lo primero que se nos ocurrió fue esto. A ver a quién no le da un pasmo cuando abre una puerta o se mete en casa de alguien y le aparece un bicho como este. ¿Qué sucede? Que al final, pues es que por temas de presupuesto y sobre todo por copyright, pues creo que lo descartamos. Entonces, empezamos ya un poco a diseñar, a desarrollar y bueno, pues montones de horas de trabajo. Y hace unos días nos encontramos que se publicó este vídeo. Vale. A ver si... Esto ya es efecto demo de los vídeos. Esto ya es... Ahí está, ahí está. Vale, es un vídeo de DARPA. Y de DARPA, pues como bien conoceréis, es el gobierno americano en el cual ha lanzado un programa de drones autónomos. Con lo cual, pues para nosotros fue como un jarro de agua fría. Se nos han adelantado y encima los americanos. Aquí lo que están mostrando, pues básicamente es un dron que, bueno, que alcanza más de 45 kilómetros por hora y demás. Y lo graban en un almacén, todo estupendo, con cámaras y todo en un entorno muy preparado y fantástico. Entonces al final dices, jo, pues es que el nuestro... Me pregunto, Pablo, pues no sé si correrá tanto. ¿Qué quieres que te diga? O sea, 45 millas por hora, pues ya es bastante. Y ya lo siguiente que vimos es, contra, si es que parece que es autónomo y todo. Entonces aquí es donde aparece un poco, pues ya el vídeo, donde se ve a un equipo de 4 o 5 más los que estén por allí andando, y ves ahí el dron, pues como un poco se va moviendo. Vale, es capaz. Eso sigue con el mando, al loro al primero con el mando. ¿Qué? Al loro al primero con el mando. Eh, no me revienta la presentación. Entonces veis que más o menos es un dron de un tamaño más o menos considerable, parece que está analizando un poco el escenario y parece que más o menos rápidamente pues coge y es capaz de analizar un poco la escena y toma las decisiones más o menos adecuadas. O sea, parece que varía perfectamente, cambia de rumbo, serpentea perfectamente por las cajas y demás. Claro, esto fue automáticamente como un jarro de agua fría para el proyecto. Te quedas como diciendo, ¿qué vamos a presentar en las routes? Entonces, esto ya existe, ¿no? Y entonces ya fue cuando empezamos a darle un poco de vueltas al vídeo y empezamos a ver que, bueno, pues sí, está realmente grabado en un entorno, pues más o menos controlado, algo completamente lógico, pero que si miras un poco más en detalle, ahí pone teleoperado. Creo que de autónomo tiene más bien poquito. Así que el frenazo creo que lo hizo alguien y bastante bien hecho. Y lo siguiente, si os fijáis ahí, yo he visto muchos almacenes y etiquetas de estar no las hay. O sea, lo que están utilizando es un sistema de reconocimiento de etiquetas para saber un poco cómo tiene que navegar. Y quizás lo mejor, dice que es autónomo. Eso es un tío con una emisora. O sea, está ahí manipulando el cacharro y más o menos de que no se pegue una torta. Y bueno, quizás también la mayor diferencia es que, no sé tú, pero yo no tengo una base aérea nacional para poder hacer pruebas. Ni un almacén. Ni un almacén. Entonces, bueno, pues al final, pues, qué gran Tony LeBlanc. Pues teníamos un bajo presupuesto y sobre todo, pues, hecho en raptor libres. Así que ahí fue cuando nos pusimos a trabajar. Una de las primeras dudas referente a este proyecto es el tema de la legalidad de los drones. Al final, después de mucho consultar, ver, mirar, nos dimos cuenta, pues, que al final la legalidad es algo que va a cambiar, ¿vale? Que creo que sacaron una ley más o menos temporal, con lo cual cambiará este año. Y en resumen, te viene a decir que, primero, no tienes que volarlo en sitios que estén polvados, en sitios que sea de noche, a ser posible no cerca de un aeropuerto, cosa que creo que es bastante lógica. Y sobre todo, si no tienes usos o fines comerciales, pues, no tienes ningún problema porque se entiende que es casi como una afición y demás, ¿vale? Con lo cual no necesitas ni título de piloto ni informar ahí, ¿vale? Y a partir de ahí, pues, empezamos a construir. Empezamos a construir y, bueno, pues, realmente lo que tenemos es una plataforma que es muy diferente a la del coche de Pablo. Al final es una plataforma que tiene que ser ligera, que tiene que ser más o menos rápida, más o menos veloz, ¿vale? Y entonces intentamos combinar un poco, pues, todas las tecnologías que más o menos conocemos en este mundillo. Y es, pues, utilizando placas nano de Arduino, al final lo que tenemos es conseguir una serie de ventajas en cuanto a estabilidad. Pero, claro, todo lo que es Arduino se queda limitado a la hora, pues, de todo lo que son comunicaciones, de todo lo que es análisis, y es ahí donde hemos metido también, pues, la parte de Android. Todo eso combinado un poco con una impresora 3D, ¿vale? Pues, dio el primer prototipo que tenemos, que lo tenéis ahí abajo a la izquierda, ¿vale? Y que lo tenemos allí, allá al fondo. Lo que conseguimos con esa plataforma es equilibrar el sistema. O sea, al final un multirotor como estos, un quadcopter, al final lo que se basa es en un equilibrio muy físico, muy delicado. Por un lado tiene la parte de empuje, que tiene que ser un empuje vertical, ¿vale? Que tiene que estar equilibrado los cuatro motores y, además, tiene que equilibrarse lo que es el sentido de giro de las propias hélices. Con lo cual, mantener un equilibrio requiere bastante velocidad de proceso, ¿vale? Y requiere también de elementos adicionales, pues, como por ejemplo, es un medidor de presión para poder calcular la altura, un GPS, ¿vale? Que es el que va a marcarle que no realice movimientos laterales o, en caso de que haya viento, pues, que se pueda estabilizar. Y una brújula, pues, para ver hacia dónde está apuntando. Todo eso, claro, comprimido en un espacio súper pequeño, ¿vale? Todo eso para simplemente mantener una base de vuelo estable, tanto en altura como en posición. Y, bueno, pues, igual que Pablo, pues, que utilizó una Raspberry, pues, claro, todos conocen la Raspberry. Al final es una placa que requiere unas condiciones de alimentación, tiene unos tamaños, para mi gusto, un poquito grandes. Y, entonces, pues, lo que se nos ocurre es, ¿por qué no desguazamos un móvil de los chinos, vale? Entonces, encargamos un móvil y, realmente, es que un móvil no es nada. O sea, se quedó prácticamente en esto y es una plaquita pequeña con la cual tenemos, pues, tenemos dos cámaras, tenemos Bluetooth, tenemos Wi-Fi, tenemos 3G. En fin, la verdad es que, por el precio que tienen, un poquito superior una Raspberry, la verdad es que quedó bastante apañado. Y todo eso, pues, claro, necesitamos una serie de sensores que nos permitan ubicarnos, que nos permitan poder medir lo que son las distancias y utilizamos, pues, los sensores de ultrasonidos para poder calcular distancias en torno a los 4 o 5 metros, vale? En caso de que venga algún tipo de, haya algún tipo de obstáculo. Y, bueno, pues, quizás también habéis visto también el sensor PIR que os ha enseñado Pablo. Y, claro, con un dron, pues, al final es que te puedes encontrar que alguien ha cogido una fotografía de una persona, te lo coge y te lo enseña, y el dron te está dando un falso positivo. Pues, también montamos un sensor de infrarrojos, vale? Matricial, que lo que te permite es dar en una serie de ángulos, porque, claro, el dron tiene mucho movimiento, no te vale con un enfoque lineal, sino que necesitas una amplitud de unos 40 o 50 grados para poder discernir hacia dónde tiene que apuntar y hacia dónde tiene que moverse. Y todo eso, ya os digo, montado en un espacio muy, muy pequeño, vale? Y, bueno, pues, como siempre, lo de siempre, las primeras pruebas, no, las primeras pruebas, no, las primeras tortas, porque es que estas fueron las primeras veces que empezó a despegar con poco gas, vale? Y, bueno, pues, empezaron a oscilar, y, claro, es lo típico de todos estos vídeos, que tienes un primer despegue y un primer golpe contra la única farola que había en todo el sitio. Vale, otro de los temas a tener en cuenta, pues, fue el tema de la autonomía. Realmente cargamos, pues, unas baterías que son de aeromodelismo, tipo lipo, que nos dan una autonomía, pues, de unos 10, 15 minutos. Quizás para una patrulla, pues, sea un espacio muy corto de tiempo. Vimos la posibilidad de montar otro tipo de tecnologías, como son las pilas de hidrógeno, pero, bueno, tampoco queríamos montar unos fuegos artificiales aquí. Así que, bueno, pues, la solución fue, en vez de tener un solo dron, pues, ¿por qué no tener varios y combinarlos con los drones terrestres? ¿Vale? Y, bueno, creo que llega el momento de... Chin, 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 chin... de hacerlo despegar. ¿Vale? Entonces, este es básicamente el primer prototipo. Tenemos doble protección, pues, una de la electrónica. Y otra de... Esa es la comprobación de los motores. Si no, lo coges, ¿eh? Yo me quito, por si acaso. Yo de ti me quitaría. ¿Vale? Y entonces, bueno, pues, lo que hacemos es directamente conectarnos, armarlo. ¿Vale? ¡Uy, va! Pues sí, se ha metido... Ha salido... Se ha debido de... Alguna parte se ha debido de desequilibrar. Sí, bueno, los protectores de... No lo voy a intentar otra vez, yo creo, porque está, lógicamente, está un poquito desequilibrado. ¿Vale? Y, bueno, es un proyecto con el cual sí que seguiremos trabajando y, bueno, pues sí que os prometemos venir con algo que lo podamos soltar un poco por la sala. Bueno, comentaba por último ya lo de las distorsiones con la Wi-Fi, que hemos hablado un poquillo. Primera señal, si no tienes... Si no tienes Wi-Fi y no conectas con tus elementos, yo me pondría un poco mosca. Puede que se te haya caído el router, pero si el router también te dice que está vivo... Raro. Y se nos ocurrió una solución que puede ser una Raspberry o cámbialo por la placa que sea o el elemento que sea. ¿Vale? Yo sé que David Meléndez con un router de estos chinos, un TP-Link, se monta lo que sea. Y con un cable conectado a la salida de Internet y comunicación infrarroja con alguno de los elementos móviles, tratar de sobrepasar a los llamers. Conclusiones. Nosotros creemos que los sistemas autónomos de vigilancia son el futuro. O sea, es una realidad, yo creo, que se va a imponer en corto espacio de tiempo. Me ha faltado una imagen de un compañero del trabajo que es un poco troll y me ha mandado ya que el eje ya tiene una pelotita con cámara para andar por las casas. Digo, joder, me vas a reventar la presentación. Y, bueno, otra cosa también que os quería decir es no le tengáis miedo al hardware, meteros en esto, aunque sea por hobby, un ratito y trastear, que es muy divertido, os lo aseguro. Y una conclusión un poco negativa en cuanto a las tiendas de electrónica. No sé si es que ha sido mi experiencia particular o que quizás son todas así. No quiero sacar conclusión de generalizaciones, pero en general las cuatro o cinco veces que he ido a por componentes para cosas que necesitaba, la respuesta es dame la referencia. Digo, coño, si quiero la referencia me voy a Internet. Entonces, no sé si tenéis alguno familiar o amigo, darles un pequeño toque para que nos pegue un pequeño ayuda. Y sobre todo, si veis a Fernando así, acordaros que lo de la electrónica es un poco jodido. Pobres de onda, tienen que estar pasando ganutas. Agradecimientos. Yo en primer lugar quiero agradecerle a Alicia y a Valeria van a soportarme y el tiempo que les quito con estas cosas. ¿Y tú? Yo, Aima, siempre he estado buscando alternativas. Un amigo que tenemos, que es Miguel Guzmán, por todas las técnicas de coaching, de presentación y demás. Y Alberto Fede y Mateo, porque han sido los que nos han ayudado un poco con la impresora 3D y sobre todo los trucos de la acetona, ¿verdad? Sí, los trucos de la acetona no lo hemos contado, pero es el mayor pegamento que hay industrial. La acetona. Nosotros cogemos un poquito de acetona y un poquito de pegamento de esto de la... ¿De plástico? De plástico de la impresora 3D. Sí, contra... Y lo que pegues eso ya no lo separas. La base de metraquilato está pegada con acetona sobre la base de la impresora 3D y en eso no lo arrancas ni has leches. Correcto. Una pequeña diapositiva de patrocinio y es que siempre andamos buscando talento. Cualquier persona que quiera trabajar en Telefónica o que tenga talento y quiera venir o si no lo tiene, pero quiere trabajar con nosotros, ahí tiene la dirección de correo donde mandarnos los currículums. No os voy a spamear más en la lista. Y ya la ronda de preguntas. Gracias. Gracias. Hay una pregunta allí. Arriba, izquierda, izquierda. Corre, Fores, corre. Buenas. Felicidades por la charla. Por alusiones. Gracias. Bueno, gracias por las menciones. Y, bueno, hay algo que no me ha quedado muy claro que no sé si me enteras muy bien, que es los sensores de ultrasonidos, ¿lo habéis conectado al móvil directamente o habéis usado Arduino o cómo es? Sí, bueno, al final las conexiones que te da un teléfono móvil es solamente por USB, por OTG. Entonces, hemos aprovechado las capacidades de Arduino, las Arduino Nano, y es a su vez la que hace un poco de puente y la que recoge toda la información de los sensores de ultrasonidos y también térmico. Bueno, gracias. A ti. ¿Alguna pregunta más? Allí arriba. Al centro, allí. Sí. Hola, me ha gustado mucho vuestra charla y quería preguntaros, hombre, nosotros no nos vamos a tirar un filete al perro, pero hemos visto aquí que hay muchas maneras de secuestrar los drones, intervenir las redes inalámbricas. ¿Habéis contemplado la seguridad en vuestro proyecto? ¿O simplemente es levantarlo del suelo y decirle al colega, mira lo que te he montado? Me ha encantado, que lo sepáis. Me parece un comienzo cojonudo. Pero después de todo lo que hemos visto, lo primero que se me ocurre es tirar el filete al perro y después irme a por el drone a que se vaya a dormir. Muchas gracias. Bueno, quizás contesto yo un poco por la parte del drone, que quizás es un poco lo más llamativo. Al final, hemos basado toda la comunicación en que, primero, el drone es autónomo, pero no estaba montado la parte de inteligencia. Al final, ¿qué te da este sistema? Pues te da, por un lado, Wi-Fi, por otro lado, Bluetooth, por otro lado, 3G, GPRS, 4G. O sea, al final, creo que tendrían que montar un llamar bastante curioso para evitar o para inhibir todo lo que son las comunicaciones de la parte del drone. Y yo siempre he querido que el robot no se comunique con nadie, que sea autónomo. O sea, que sea un poco autista también. Esto en principio es autista. O sea, solamente cuando detecte una alerta la señaliza por alguno de esos medios. Entonces, no sé si vas más o menos contestando tu pregunta. La pregunta de arriba. Hola. Me ha molado mogollón. Una pregunta. Sobre el tipo de carga, como la Roomming, ¿no se podría generar un drone nodriza para la carga aérea? No es tan descabellado. Muy buena pregunta. Yo creo que lo hemos llegado a plantearnos. El problema que hay es que, al final, para cargar las baterías lipo, al final no tienen una carga lineal. Tienen que sufrir varias fases de carga, descarga. Se producen bastantes cambios de temperatura. De hecho, los fabricantes te advierten que pueden incluso estallar en el proceso de carga. Entonces, lo que sí que estamos trabajando es en crear una base de carga. Que sea el propio drone el que coja, llegue y se posee sobre una plataforma con códigos BIDI y que automáticamente la parte de inteligencia active unos relés para proceder a la carga. Pero, en principio, lo del avión nodriza parece... Alguna vez lo hemos contemplado, pero yo creo que son las ideas locas ya de inicio. Pero las descartamos rápido porque ya, si difícil es que se mantenga uno, dos yo creo que se estrella en fijo. Sí, sí. Y sobre todo que encaje, vamos, la conexión. Bien. Una pregunta más. ¿Hay alguna? ¿Quién? Aquí tenéis a uno. Yo me adelanto. ¿Habéis implementado alguna técnica de botón de hombre muerto? Si el drone deja de responder durante X minutos, levanta alarma desde otro lado. Es la que te decía un poco del GSM y de la conectividad. No, pero no por ondas. No por ondas, sino por... A ver, lo que te decía de solución para las ondas es llegar... O sea, primero, tener un cacharro conectado por cable al router, que es lo primero que te va a dar si tienes salida de internet o no por cable. Y la otra es acercarte con el cacharrillo y tener unos infrarrojos para poder hablar. Tipo morse. Hola. ¿Habéis considerado alguna biblioteca ya existente? En plan Ross, Sorocos, Paparazzi... O sea, en vez de empezar de cero, empezar con algo que ya esté hecho. Pues es que tampoco... Yo, más allá de la de OpenCV, que la he usado para las imágenes y el mutio para la detección de imágenes, las otras no las desconozco. Pero bueno, la investigaremos. Investigaremos. Gracias por el aporte. Última pregunta. Ahí hay una. El atractivo joven de las gafas. Micro. No sé si sería posible el... Bueno, felicidades por la charla también. Gracias. No sé si sería posible el hacerlo doble, el tener dos drones que solucionen el problema de la carga, porque cuando está cargando, por un lado, estaría inactivo, no estaría vigilando las zonas. Y por otro lado, lo que ha dicho Román del hombre muerto, tener dos, uno en una estación, el otro vigilando, y cuando uno se queda sin batería, el otro despega, se carga. Y también lo mismo, que esté mandando una señal, un pin, un algo, cada cierto tiempo, y que el otro responda. Si no responde, va a buscarla. Sí, sí. De hecho, una de las slides que hemos puesto del tema de autonomía es eso. Ya que no puedo dotar al sistema de una autonomía tal, multiplico el número de drones para cubrir esa vacancia, o lo complemento con drones terrestres para complementarlo. Muy bien. Muchísimas gracias a los dos. Recoged si queréis.